Tu linda estrella, dibujame tu nombre, tu linda las estrellas Es cada vez que la lluvia cae, siento que pierdo la cabeza Yo por ti, dime si tu linda estrella Dibujame tu nombre, tu linda las estrellas Es cada vez que la veo pasar, siento que pierdo la cabeza Yo por ti, dime si tu por mi Es que te quiero tanto y tanto, escribiré tu nombre en la arena Yo te amo en la maría, allá en el mar del sentimiento Porque te quiero tanto y tanto Linda estrella, voy a pintar un hombre dentro de alguno que era A ver si si me quema, linda si supieras Que con solo pensar en ti algo se acelera Voy dentro de mi Escribiré el bello nombre de mi estrella en una nube De la colina a la madera Para que el cielo te abraza y te desnude El linda de bajo la luna Porque te quiero tanto y tanto Te escribiré tu nombre en la arena Más allá de encima, me dios Para que al fin me veas Todo empezó como tu, un cuento de hadas Donde me enamoré de una modelo que sale en portada No despertaba, aún si mal te miraba ¿Y qué me pasa? Yo como... Haría lo que fuera por sacarte del papel Que salto linda boquita que me enloquece Vete conmigo mami pa' llenarte de placer Y dime, si esto no lo quieres hacer y embriagarlo con un vino Tito, soy tu nene atrevido Quiero comerte el ombligo Niño, escápate conmigo Pa' que pruebes eso fino Y llegan a la lanza estrella Tú calenté toda mi estrella más bella Es que te quiero tanto y tanto Escribiré tu nombre en la arena Yo te amo en la maría Ay, 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 pa' en el ser Es que te quiero tanto y tanto Escribiré tu nombre en la arena Más allá de tu ropa Para que en ti se crea O.G. 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 Gracias.